MÚSICA 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 En el decreto 98-2016, he visto que por decreto 87-98 se ha incluido en el protocolo municipal la entrega de un ejemplar del escudo de la localidad de Arias en casos especiales y debidamente fundamentados. Y considerando que el señor Sergio Omar Almirón se ha convertido en un vecino más de nuestra localidad, siendo una persona amable, honesta, querida y reconocida por todos, que formó parte de la selección de fútbol de Argentina, siendo campeón del mundo durante la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y diputada en México, que actualmente se desempeña como entrenador del área fútbol del club de Arias, club que participa en la Liga de Canals en el sudeste de la provincia de Córdoba, que resulta muy importante y destacada la labor que realiza dentro de la institución, fomentando actividades deportivas y compartiendo su tiempo y su experiencia con los jugadores y demás allegados al club. El intendente municipal de área en uso de sus atribuciones decreta. Artículo 1. Asígnese al señor Sergio Omar Almirón en oportunidad de cumplirse 30 años de la obtención del título mundial de fútbol por ser integrante de la selección nacional, un ejemplar del escudo de la localidad de Arias. Artículo 2. Entregue ese copia del presente decreto a la personalidad distinguida. Artículo 3. Dese conocimiento al Honorable Consejo Deliberante del Honorable Tribunal de Cuentas. Artículo 4. De forma. Artículo 4. Alias 29 de junio del 2016 y la firma de quien te habla y del intendente municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.